Manuel no llega, era el dictador de Panamá por siete años. Él era corrupto y violento de las personas civiles. Manuel no llega, era entre los bragas, pero los Estados Unidos capturaron. Él fue horrible, a toda la población. Él fue horrible porque no tiene compasión. Manuel no llega, era de regimente, el Manuel no llega. Él era no casual, Manuel no llega.